Buenas noches, amigos y amigas de Junín y de sus nueve provincias. Yo soy César Combina y el día de hoy estamos en nuestro primer programa de Enjaque. Quizás muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué hace César Combina conduciendo un programa de televisión cuando el día de hoy se iba a lanzar su candidatura parlamentaria? Yo les quiero decir, amigos y amigas, que esta fue una campaña para sensibilizar y para poner en jaque a los políticos que siempre nos mienten. He recibido de todo en las redes sociales, pasiones, odios, traiciones. Había muchos jóvenes que sentían que mi candidatura contradecía mi palabra y yo les quiero decir el día de hoy que los políticos nuevos y los políticos jóvenes tenemos que tener solo un valor, el valor de nuestra palabra. Justamente por eso les quiero anunciar que no me voy a lanzar al Congreso, que he tomado la decisión y el gran reto de seguir haciendo política desde otro frente, el frente de la televisión. El día de hoy nos encontramos con un nuevo proyecto. Agradezco públicamente a Cadena 15 por permitirme llegar a cada uno de sus hogares para dar la cara, para dar la cara y seguir luchando, como lo he venido haciendo hace un año, contra las mafias de la corrupción, la narcopolítica y el lavado de activos. Yo no soy un periodista. Yo soy un ciudadano preocupado. Los periodistas son los que integran el equipo de investigación y que tras bambalinas, domingo a domingo le traerán reportajes e investigaciones nunca antes vistas en la televisión de la región Junín. Pero también necesitamos el rol de gente como ustedes, que con sus denuncias, que con su participación activa, pueda hacer de este programa no solamente un espacio periodístico de difusión noticiosa, sino que sobre todo un programa de cambio para poner en jaque a los políticos tradicionales y a los políticos corruptos. Quiero agradecer públicamente a la familia de Cadena 15 por haberme involucrado, al gerente, al señor Carlos San Ginés, y sobre todo a cada uno de sus trabajadores y colegas que el día de hoy, desde en jaque, venimos trabajando para llevarles la mejor información, la más objetiva, y sobre todo para que ustedes en sus casas tengan un espacio de crítica y de reflexión domingo a domingo. Cadena 15 es el canal de mayor cobertura regional. Llega a mi tierra, a Chanchamayo, a Satipo, a todo el Valle del Mantaro y a la incontrastable ciudad de Huancayo. El día de hoy tenemos un programa inicial muy importante, donde vamos a tocar dos puntos importantes vinculados a la violencia. La violencia en la sociedad. Por ejemplo, la brutalidad de los ataques que pasaron en mi provincia con respecto a la campaña Chapa tu Choro. Esta campaña que ha sido tan cuestionada, inclusive desde mi tribuna también, a través de mis artículos en la revista El Huacón, donde he criticado públicamente esta campaña porque para mí tiende a la barbarie. Pero eso no quiere decir que no se le pueda dar un espacio objetivo para que usted y nosotros reflexionemos sobre su utilidad y sobre todo sobre su importancia y si resuelve algo o empeora las cosas. Pero también la violencia se ve desde el punto de vista político. Este fin de semana, la candidata que está punimera en las encuestas, la señora Keiko Fujimori, visitó la incontrastable ciudad de Huancayo. Y esto generó también muchas pasiones. Por un lado, los simpatizantes naranjas que apoyaban a su lideresa y por otro lado, los contrarios, especialmente jóvenes, indignados con la presencia de Keiko Fujimori en la ciudad de Huancayo. El resultado, violencia política. Es una vergüenza que entrando y ni siquiera iniciando la campaña electoral, ya empecemos con puñetes, con golpes, con insultos. Y nosotros, en Jaque, les trae en exclusiva, como primer avance a nivel de toda la región, las imágenes de la gran trifulca que se armó. Como comprenderán, la violencia, tanto social como política, es un tema muy importante. Y les vuelvo a recordar que detrás de todo esto están mafias, que desde este programa combatiremos. Habiendo ya presentado los temas de la noche, quiero invitarlos a que después de una pausa publicitaria, nos acompañen el día de hoy para dar el avance y sobre todo, todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo de investigación. Muchísimas gracias. Yo estoy orgullosa de mi danza. Yo estoy orgullosa del convento de Ocopa. Yo estoy orgulloso de mis fruchas. Yo estoy orgullosa de mi papá. Gracias al gobierno y PRONAVE, he sido beneficiado con una beca de especialización didáctica en matemática, comunicación y ciencia. Todo lo aprendido ya lo pongo en práctica con mis alumnos, y ahora el trabajo es más dinámico e interactivo. Yo estoy orgullosa de mi doctor. El CIS cubre el 100% de los familiados. Hoy en día podemos decir que gozan de muchos más beneficios en comparación a épocas anteriores. Yo estoy orgullosa de mi directora. Gracias al gobierno, contamos con el programa JALIGUARMA, que nos ayuda a superar una cifra alta de niños con anemia y desnutrición. Yo estoy orgulloso de mi Perú. Perú, progreso para todos. Como lo decía mi abuela, los hijos se hacen experta en ahorro. Después de tantos niños, aprendí que si no hay descuento, simplemente no voy. ¿Y mi descuento? ¿Dónde está mi cupón de descuento? El descuento está incluido en el precio, señora. ¿Qué tal raza? Por eso me cambié a mi Farma. Acá sé que está lo mejor para mi economía. En mi Farma te llevas tu cupón de descuento para la siguiente compra. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. ¡Cámbiate a mi Farma! Un saludo para la gente de Bancario Cadena 15. Le mando un beso. Nos vemos, nos vemos. Bueno, gente de Bancario, hace mucho tiempo que no estamos por allá. Pero igual sé que nos ven por Vía Frecuencia Latina. Y le mando un beso enorme, que Dios me los bendiga. A toda la gente de Bancario, como ya estaba diciendo hace un momento, tengo una deuda con Bancario. Voy a ir a Bancario pronto, sea como sea. ¿Sabes qué? Voy a ir a comer nada más. Porque se come buenado, ¿sí o no? Causa Chumperu, soy Ernesto Vimentel, La Chola Chabuca. Bancario, los quiero mucho y sigan disfrutando de Cadena 15. Un beso enorme a toda la gente de Bancario de Cadena 15. Gracias por venir hasta Lima y tomarse un tiempito de su importante tiempo para dedicárselo a nosotros, los actores jóvenes, emergentes. Un saludo para toda la gente de Bancario. Nos vemos el domingo por allá. Un saludo para toda la gente de Cadena 15. Un saludo de su amiga Susy Díaz para todo el público de Bancario y especial para Cadena 15. Chao. Y ahora sí, como tú ya lo sabes, seguimos aquí, en tu casa, mi casa, la casa de todos, la casa 15. De lunes a viernes de 12 y media a 2 de la tarde, con un programa súper renovado, donde encontrarás diversión, actualidad, información, consejos, tips, premios, regalos y mucho más. Solo aquí por Cadena 15 Televisión. ¡Pum! Son aquí en La Encantada. Avenida Circunvalación, sin número. Área Recreacional Pico Mayo. Teléfono para reservaciones 261233. La Encantada te espera. Bienvenidos otra vez a Enjaque. Soy César Combina y los acompañaré domingo a domingo en este espacio de reflexión y de análisis semanal. El día de hoy, el equipo de investigación de nuestro programa y de Cadena 15 ha preparado un reportaje muy interesante y nuevo sobre el caso de la violencia social que vive nuestra región. Específicamente, el caso de la violencia generada posteriormente a la campaña Chapa tu Choro. Una campaña que se inició con una reconocida periodista de la región junina, la señora Cecilia García. Y que además, el día de hoy, después del reportaje que vamos a emitir, contaremos con la presencia para hacer una entrevista exhaustiva sobre este punto. El reportaje específicamente narra los hechos sucedidos en mi provincia, en la provincia de Chanchamayo, a raíz de la promoción de esta campaña Chapa tu Choro. Yo ya lo dije públicamente, y creo que muchos en sus hogares también lo sienten, que este es un espacio donde quizás se podría abrir la ventana para causar daño a gente inocente, daño a gente que no tiene nada que ver con el robo o con el hurto, y que más bien podría ser tomado como una excusa, como un pretexto para violentar a otros. Nosotros, en fiel cumplimiento a la Constitución y a todas las leyes vigentes, rechazamos públicamente esta campaña. Pero, por otro lado, el 70% de la población del país se encuentra a favor de esta campaña. Creo que es importante que reflexionemos sobre esto. Y como he dicho, también se encuentra ya en nuestros estudios la señora Cecilia García, quien nos acompañará con una entrevista, y que también podremos conversar con ella sobre el caso de la violencia política que se ha suscitado en este fin de semana con la venida de Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, partido al cual se ha involucrado tanto a Cecilia como a otras personas, y partido al cual yo fui un exmilitante y un excoordenador regional. Fui candidato al gobierno regional por Fuerza Popular. Y creo que este tipo de actos vandálicos, este tipo de actos de violencia, no solamente denigran la política regional, sino que también hacen que usted y su familia pierdan la confianza en los políticos tradicionales, que no dan soluciones, y que se dedican solamente más bien a hacer espectáculos bochornosos. Yo creo que vamos a tomar con muchas pinzas el reportaje que va a venir a continuación, en el reportaje desde la provincia de Chanchamayo, emitido por nuestro equipo de investigaciones. La mayoría te da a ti la autoridad, o sea que como mil millones de moscas con un cato, hay que comer caca, ¿no? Porque son millones de moscas, la mayoría. Voy a someter a todo lo que la ley de mi país designe, pero sin dejar de pedir de que se nos juzgue a todos por igual. ¡Chanchamayo, escucha! ¡Chanchamayo está contigo! ¡Bravo! ¡Chanchamayo está contigo! ¡Chanchamayo está contigo! ¿Qué le vienes a tu comparecencia? ¿Hay problemas afuera? Claro que sí. Cecilia, ¿vas a reafirmar tu posición? ¿La vas a reafirmar? Por supuesto que sí. ¿Está de acuerdo con tu campaña? Hay una familia que te llama asesina, Cecilia. Mis manos están libres de sangre. Mire, Cecilia, yo soy de mamá de chicos que le han golpeado. ¿Qué me puede decir de su campaña cochinada? ¿Por qué es cochinada su campaña? Casi me lo matan a mi hijo. Yo soy mamá, ¿qué eres mamá? ¿Usted me puede decir? ¿Y va a seguir con su campaña cochinada? Porque para mí es cochinada su campaña. ¿Por qué? Porque gente inocente están siendo golpeados, maltratados. ¿Usted me va a entender? El encuentro fue explosivo. Cecilia García se encontraba por primera vez cara a cara con la madre de uno de los jóvenes que fue víctima de su campaña Chapa tu Choro. Dígase y no me empujes! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No te crees! 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 Sin embargo, al parecer este caso de linchamiento al joven Eral Pacheco en la selva central, parece tener otra motivación. En el barrio de San Carlos, en la Merced Chanchamayo, Eral Pacheco fue atacado por sus propios familiares, acusado de robar una billetera. Su caso llegó hasta la Televisión Nacional y obligó a Cecilia García a presentarse en el programa de Beto Ortiz para dar su descarga. Yo no te voy a hacer campaña porque me parece que eres la autora intelectual de una carnicería. Y luego te voy a explicar las instancias legales porque tú estás metida en un serio problema. La investigación ahora parece estar dando un giro, pues se sabe que este joven fue agredido durante la celebración de un matrimonio de la familia de su conviviente. ¿Y usted reconoce a esta señora de antes? ¿Antes la había visto? Nunca la he visto. Nunca la he visto. ¿Su hijo la ha sindicado a ella como la que lo amarró? A ellos, porque aquí le han hecho a mi hijo lo que le han hecho. ¿Ella reconoció que lo amarró al poste? Ella reconoció. Ella reconoció que lo amarró y eso está testigo del policía. Y el doctor Yosman no sé qué defiende. Sabe que son culpables. Sabe lo que le han hecho a mi hijo. Cadena 15 y el programa dominical Enjaque han llegado hasta el barrio de San Carlos en la Merced Chanchamayo. Este es el lugar donde la familia González aparentemente, y esto está en investigación, linchó a Herald, un muchacho que es víctima de la campaña Chapa tu Choro. Pero como lo decimos, en este momento todo está en investigación y la fiscalía y los abogados de ambas partes están realizando su trabajo. En medio de todo esto, se encuentra Cecilia García, una conocida figura de Huancayo, de la ciudad incontrastable, y al parecer también de la selva central, donde su campaña, una campaña que ella promovió desde las redes sociales, ya pues casi tiene a su primera víctima, en este caso, el joven Herald. En este barrio de la Merced, Herald pasó uno de los peores momentos de su vida. Las personas que intentaron lincharlo, ahora parecen temer a las consecuencias de una noche de barbarie. Si quieren no la muestro en cámara, solamente me gustaría que ustedes hablen voz de lo que ha pasado. Yo no tengo ningún problema, no necesito mostrarla, pero sí necesito que alguien me explique. La fiscalía de Chanchamayo llegó hasta esta zona para realizar una inspección ocular y una reconstrucción de lo que sucedió esa noche. En ese momento, parece que las familias querían revivir una pelea similar a la que casi se cobra la vida de Herald. Disculpe, un momento, la señora se está alterando y no puedo continuar de esta manera. ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. ¿Pero qué ha pasado, señora? Tranquila. Ella, la de verde, había dicho que la había amarrado. ¿Pero usted también cometería el... o sea, haría lo mismo con esa señora? ¡Saga tu carito! Decirle, ¿usted haría lo mismo que han hecho con su primo? ¿Has aceptado que le habías amarrado a mi sobrino? ¿Ah? Ahora, ahora, pues habla, habla, habla. Como tienes un abogado, ¿te crees, no? Los familiares de Herald, incluido su madre, están decididos a llevar a la cárcel a los que casi matan a golpes a su hijo. ¿No cree que esto se ha reducido más a un lío familiar que a un tema de delincuencia que a él lo han acusado? Mire, joven, a mi hijo, a él es el que le han robado. A él sí le han quitado su pantalón, le han quitado el zapato, le han quitado su billetera, le han quitado el celular. Todas esas cosas de mi hijo. ¿Nada de eso aparece, Adita? No, no. Solo a la ropa rota que nosotros lo tenemos, la ropa rota que se ha encontrado en esa casa. ¿Usted no ha podido hablar con su hijo y decirle, oye, tú llevabas una mala relación con los González? Nunca ha tenido relación con ellos. Pero es pareja de Eli, ¿no? Sí, pero sino que mi hijo más para en el campo y él no para en la casa. Él es operador de maquinaria pesada, trabaja en el campo. La señora Cecilia García es una fiel visitante de la Selva Central. Tranquilamente por la radio y por otros medios puede que ella haya apoyado su propia campaña en esta provincia de la región Junín. Toda persona tiene derecho al tránsito y a transcurrir por todas partes del país. Cecilia lo hace como cualquier otro ciudadano. Pero eso no significa que haya venido acá a incentivar esa campaña. No lo tenemos acreditado. No se encuentra en ningún sitio acreditado, mucho menos con pancartas, mucho menos con un programa periodístico de corte de comunicación. Entonces son situaciones que nos llevan a decir que Cecilia es víctima, lamentablemente, en la incompetencia, de la dejadez de la decida de autoridades que no pueden solucionar el problema de la inseguridad ciudadana y quieren pues echarle la culpa a alguien que de alguna manera ha reclamado. Pero en paralelo, Heral denunció a la promotora de Chapa Tuchoro, Cecilia García. Para él, ella habría provocado con su campaña que casi fuera asesinado a golpes. Junto a su mamá, llegó hasta la fiscalía de Chanchamayo para rendir su manifestación por este otro caso. ¿Qué mensaje le dirías a ella? ¿Que dé la cara por lo que ha promovido ella? Así está. ¿Básicamente ustedes la han denunciado a ella? Así es. ¿Y qué es de los otros agresores? No, no sé nada sobre ellos. ¿Pero también están denunciados? Sí, sí. ¿Van a venir el día de hoy o solamente la promotora? La promotora. Solo la promotora. Ah, la promotora, sí. Curiosamente, la abogada de Heral es su propia tía, quien niega a estar siendo manipulada para dañar políticamente las aspiraciones congresales de Cecilia García. ¿Detrás de su denuncia hay algún interés político o solamente es familiar? No, no la conozco yo, no la conozco. Yo la conozco por intermedio de internet, ¿no? De la web que ella promueve esta campaña, ¿no? El Toro le pregunta, ¿detrás de usted no hay ningún político ni nadie interesado en dañarla a ella en su imagen de una campaña electoral futura? Porque hasta ese extremo se ha llevado el caso de Heral. No, no sé, la verdad, no sé. Tras mío, no, yo soy abogada, ¿no? Pero toda la espiral de violencia que desató Chapa Tuchoro se trasladó al interior de la fiscalía en Chanchamayo. Allí se armó toda una bronca por su presencia. Yo soy la mamá de Heral. ¿Qué me puede decir de su campaña cochinada? ¿Por qué es cochinada su campaña? Casi me lo matan a mi hijo. Yo soy mamá, ¿qué eres mamá? ¿Usted me puede decir? ¿Y va a seguir con su campaña cochinada? La familia de Heral encaró a García, mientras que un grupo de allanincas la defendían. ¿Se esperaba todo esto? No, no me esperaba, pero la señora Cecilia sabe cómo mover a la gente y me da pena esta gente inocente que se dejan comprar. Yo les conozco, yo les conozco de Maranquiari porque esta gente se venden, con poca cosa se venden. Con los ánimos caldeados, la violencia parecía desbordarse dentro de la fiscalía. ¿Usted quiere combatir la violencia? ¿Cree que esta violencia verbal lleva a algo? Es que a mí me da cólera, yo como mamá, no lleva nada, pero me da cólera como, así como, es que usted dice de violencia, ese señor nos ha empujado. La otra señora me mete la mano, ¿qué se cree? Creo que debemos bajar los ánimos entonces. Claro, entonces debemos calmarnos todos. Tras ser desalojados de la sede del Ministerio Público, en los exteriores la cosa no parecía terminar. Nos conmueve el corazón de venir a apoyarle, en momentos difíciles que ella va a estar, nosotros vamos a estar presente. Pero no es para que nos ofienda, que nosotros nos regalamos por una lata de atún, una lata de leche. Está bien, seré paisana, seré achánica, pero nunca me he regalado. Ha agarrado gente de lo que están haciendo su paro de eso, y ha rellenado el señor en la tira con procartulina y plumón. Empezó a rellenar y les ha traído a la gente, les ha entregado a la gente. Y nosotros también, por eso que hemos rellenado la cartulina, hemos venido. En el Ministerio Público de Chanchamayo se ha armado toda una gresca. Algunos miembros de la comunidad yaninka han venido a apoyar a la promotora de Chapa Tuchoro, pero también está la familia de uno de los muchachos jóvenes que fueron agredidos en medio de esta polémica campaña. Y realmente los ánimos se han caldeado, pero en este momento todos se encuentran esperando a que Cecilia García salga de haber rendido su manifestación ante el fiscal. Mientras Cecilia García rendía su manifestación, afuera dos frentes parecían esperar con ansias repetir el mismo enfrentamiento a la salida de la promotora de Chapa Tuchoro. Al final, eso no sucedió. Nosotros nunca te vamos a dejar, señorita, nunca. Cecilia, ¿cuál es tu situación después de esta presentación en la fiscalía? Estoy tranquila y yo considero que la verdad va a salir a la luz. Lamento mucho lo que le ha pasado a la familia Pacheco. Lo lamento por ellos. Lamento de que el país esté enfrentado entre ciudadanos. Y pienso y considero que es momento de que las autoridades deben de poner punto final a la violencia interna en nuestro país, que no podemos permitir que exista más delincuencia y que por culpa de ellos es que hoy hay una familia que está siendo lamentada. Yo no hice nada. Lo sé, lo reafirmo. Yo jamás estuve en esos hechos, pero me pongo en el lugar de esa familia y lamento de que todo esto esté pasando en el país. Cecilia ha sido acusada por apología a la violencia tras la ola de ajusticiamientos populares que se han desatado en el país. Ella, sin embargo, niega promover estos linchamientos. Nunca le he dicho a las personas que tomen justicia por su propia mano. Siempre he dicho que sí debemos organizarnos, que eso está bien, que debemos de protegernos. Que sepan los delincuentes de que los ciudadanos tenemos la fuerza y tenemos los cojones de enfrentarnos a ellos. Por supuesto que sí. Por otra parte, García y sus aspiraciones al Congreso parecen ya más que evidentes. Desde antes, de Chapa tu Choro, ya anunciaba sus deseos de llegar al Parlamento. Su propuesta de organizar a los vecinos para defenderse de los ladrones parece estar dando frutos. No obstante, hasta ahora el Chapa tu Choro solo se ha reducido a capturas menores, mientras los extorsionadores, sicarios y demás siguen aterrorizando al país. Chapa tu Choro cae en delincuentes poca monta. Acá cae en pirañita, carterista, pero no los delincuentes que diariamente asaltan en la capital con armas de largo alcance que ni la policía ni nadie puede hacer nada. Se le escapó las manos al Estado. ¿Y qué hacen esos choros de saco y corbata? ¿Qué hacen esos choros que están sentados en el gobierno? ¿Acaso no vienen y amedrentan a los pequeños que queremos tener voz? ¿Acaso no están detrás de esta pobre familia usando su dolor para que nos manden a nosotros el mensaje de que nosotros sí vamos a ser procesados y ellos no? Según Cecilia García, su campaña no busca fomentar la justicia popular, sino hacer un llamado a las autoridades para plantear estrategias efectivas frente a la ola de delincuencia que se vive a nivel nacional. ¿Está de acuerdo en que se linche a los jóvenes, a los pequeños ladrones que a veces incurren en algún delito por primera vez? Estoy de acuerdo que se preocupe el Perú por capturar a estos delincuentes. Yo soy mujer, no puedo permitir que me arranchen, que me roben. ¡Chanchamayo está contigo! ¡Cecilia, escucha! ¡Chanchamayo está contigo! ¡Bravo! En Chanchamayo, Cecilia García parece iniciar ya su campaña al Congreso. Lo hace porque hay enemigos que la ven como una amenaza y le han dado el escenario perfecto para lograr sus propósitos. ¿Quién llevará al Parlamento a la promotora de Chapa Tuchoro? Por lo menos en la selva central parece ya tener toda una legión que la sigue. Bueno, ya nos encontramos aquí en Estudios de Enjaque con Cecilia García. Hemos visto el reportaje. Es básicamente, quiero agradecer al equipo de investigación encabezado por Luis Nieva que ha ido hasta Chanchamayo para hacer esta investigación. Buenas noches, Cecilia. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por venir. De verdad, me siento muy cómoda en este espacio periodístico. Sí, bueno, hemos cambiado. Gracias por haber decidido venir el día de hoy. Hemos cambiado un poco de rol. Y por haber ingresado antes porque no me ponían bien la pestaña, entonces no podía. Estábamos que sufriamos ahí con los chicos, que la pestaña se sale, que la pestaña te pone. Pero qué chévere tener a alguien que pueda darle bienvenida a este espacio mientras que uno anda ocupado. Sí, nosotros hemos empezado este programa el día de hoy. Y yo lo voy a terminar. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí el día de hoy justamente para dialogar sobre este tema. Has estado en Chanchamayo y has dado unas declaraciones, no solo a la prensa, sino también a la fiscalía, ¿verdad? Por supuesto. Cuéntanos un poco a los televidentes y a todos los que nos están viendo el día de hoy qué cosa ha dicho Cecilia García. Se ha mantenido en su posición, ha asumido alguna responsabilidad de lo que se te acusa en Chanchamayo o ha habido mea culpa. Queremos saber, creo que todos nosotros, qué cosas se ha dicho en la fiscalía. No afuera, porque afuera ya lo hemos visto gracias al equipo de Cadena 15. Hay algo importante que toda persona debe tener claro, que cuando uno tiene una estrategia, la mejor estrategia legal es la verdad. He dicho absolutamente la verdad ante el fiscal, me he sentado y le he dicho lo que empecé a decir desde el primer programa de ATV Más donde me entrevistaron y volví a repetir en todos los demás programas porque es una cuestión de coherencia. Esto más que una campaña, porque así lo ha denominado la sociedad y yo lo he asumido como tal, es una iniciativa de mi barrio, de mis vecinas, es una iniciativa que no hago yo, Cecilia García va ahí loca, pone su banner. No, 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 no. Lo hemos puesto en grupo, en equipo y como medida ya de pronto desbordante porque no sabíamos qué hacer. Nos vaciaron seis casas en ocho días en mi barrio. Hoy hemos tenido una sesión plenaria con todo San Carlos porque hoy más que nunca estamos decididos a distritalizarnos. Tienes toda la razón y eso es una cosa que... Yo puse mi banner, yo puse mi banner, lo subí a mis redes sociales. Yo considero que el caso mío ha sido más exitoso que el de Trujillo porque en Trujillo chapa tu chorro y déjalo paralítico, tiene más de dos años y nunca ha llamado la atención de la prensa nacional. ¿Por qué el mío sí? Considera que en mi Facebook yo tengo 5 mil amigos y cerca 7 mil seguidores. Subo un banner como esto, el 10% de estas... ¿Cuánto sería? Chino, ¿tú qué sabes sumar? 12 mil personas. De estas 12 mil personas lo comparten y van compartiéndolo y lo van viralizándolo. ¿Y a ti te ha gustado tener esta fama? Porque obviamente tú dices, le hemos promovido un grupo de personas, pero la cara visible, y eso es lo que el día de hoy hemos dicho, la cara visible es... Y por pura casualidad. ¿Te ha gustado cómo se está financiando, por ejemplo, todo este apoyo mediático que estás teniendo? Porque valgan verdades, yo mismo he criticado la campaña, hemos tenido algunas... ¿Porque la has mal entendido? Algunas... No, ahorita vamos a profundizar un poco más, pero ha habido sin duda una inversión y hay todavía un despliegue. Por supuesto que sí. ¿Esto con qué finalidades? Porque ya hemos visto en el reportaje... ¿Sabes cuál era nuestra primera finalidad? Amenazar a esos delincuentes y que sepan que si entraban a San Carlos no le iban a pasar bien. Y lo digo firme, a pesar de que me denuncien diez veces más. Nuestro objetivo al poner nuestro banner era marcar territorio con los delincuentes. Ese fue nuestro objetivo. La primera persona que dio la entrevista a un medio nacional en mi barrio no fui yo. No fui yo la primera persona que dio la entrevista en mi barrio. Fue otro dirigente, ¿verdad? Fue una dirigente muy conocida que salió en Frecuencia Latina. ¿Y cómo llego yo al asunto? Antes, Cecilia, de continuar con eso, tenemos que ir a la pausa comercial. Amigos, manténganse conectados, que continuamos con Cecilia García, con Chapa Tisora. Pausa comercial y regresamos en El Jaque. En Jaque llega gracias al auspicio de Colegio San Juan Bosco, charlas informativas todos los viernes, cuatro de la tarde. Hacienda Nieva, eventos sociales con la firma de Goods. Goods Catering, la distinción de un buen detalle. Carlos, ¿dónde matricularemos a nuestro hijo? Tranquil amor, en el mejor colegio de Bancayo. Así es, ahora San Juan Bosco se renueva para brindarte una educación de primer nivel para que tus hijos sean innovadores y emprendedores en la vida, con una gran infraestructura, los mejores profesores y una educación y valores para construir el futuro de tus hijos. Visítanos y compara. Colegio San Juan Bosco, educación para la innovación y el emprendimiento. Charlas informativas in-house, todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Chau! 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 La identidad nos hace parte de una cultura rica en costumbres y tradiciones. Porque lo nuestro está primero. Siente la emoción, la alegría y la pasión por cada expresión cultural. Esto y más, dívalo en El Folclore y sus Encantos. De lunes a viernes, 5 de la mañana. Sábados y domingos, 7 de la mañana, por Cadena 15. Buenas noches otra vez. Soy César Combina, estoy aquí con Cecilia García y estamos hablando justamente de la campaña Chapa tu Choro, de sus consecuencias, de lo que ocurrió en Chanchamayo. Puse el banner, se subió a redes sociales, se vilarizó por todos lados. Una de mis vecinas fue la primera que le dio la entrevista a un medio nacional. Yo estaba en Lima cuando otro medio quería entrevistar a alguien y me dice, anda tú. Y me fui a TV, a TV Más, que fue el primer medio que me entrevistó. Llegué y me preguntó Igor Maita, ¿por qué han tomado esa decisión en San Carlos? Y puedes verlo, está en YouTube. Porque estamos cansados. Porque ya estamos hasta acá con la delincuencia. Y todo lo que yo dije ese día, calón la gente. Me invitan a otro programa. Ese día que yo había ido de un ir y vuelta a Lima, me salgo quedando como 4 días, dando 25 entrevistas por día. Y creo que eso es importante que se aclare también. Después de eso, cuando yo llegué, son gratuitas, son pagadas, cómo se financia todo el apoyo. Tú nos has comentado en interno que los mismos canales de televisión hacen el esfuerzo para llevarte. Cuando yo estuve en Lima los 4 días, me contacté con todo el mundo, de verdad. Me quedé impresionada cuando Jaime Altaos buscaba una entrevista. Eso fue increíble. Para mí fue, me siento rosiguar, porque no me puedo sentir Shakira ni Jaira, ¿no? Cada uno en su espacio. Me siento rosiguar, me siento Dina Paukar, qué chévere, qué bacán. Y voy con mi discurso y lo repito en todos lados y me dicen, ¿usted es la chapa de tu choco de Jalpa Vídico desde el inicio? No. Porque cuando yo dije, chapa tu choro, Perú, que además la página le hizo un grupo de amigos de aquí, de Huancayo, exmilitares, que empezaron a decir, ¿vas a poner la foto de los choros? Me dijeron, ¿tú eres la chapa de tu choro de Jalpa Vídico? No. Y los trujillanos me armaron la bronca y el pleito del señor mío. La siguiente semana, para yo ir a otro grupo de entrevistas, todos los medios de comunicación me han puesto el pasaje. Beto Ortiz me ofreció... Fue la entrevista más polémica. Fue la entrevista más polémica. Y cuando dice, te quiero venir a ser famosa, mi medio, perdón, Beto, tres semanas detrás mío, hacen ver... Y yo le iba a responder, César, porque a veces piensan que los provincianos somos así papá y a todo con los limeños, pero no es así. Preferí callarme porque vi de que él perdía los papeles. Exactamente. Yo he entrevistado a muchísima gente. Le he faltado el respeto a mucha gente. Yo creo en el karma. Y cuando estuve con Beto Ortiz, yo me reía y me decía, este es mi karma, caray, me la aguanto. Porque yo le he hecho pasar malos momentos a muchas personas. Una pregunta, Cecilia. Una nomás no te pase, puedes decir tarde. Una porque así como te estás... De una en una no. ...tenemos que re-decir la una. ¿Tú crees? Y eso es una pregunta que yo también me he dicho constantemente en estos días. ¿Quieres preguntarme cómo la hice? ¿Cuál es el negocio? ¿Que la violencia es únicamente física? Es decir, tú no piensas que la violencia también puede ser quizás verbal, quizás inducida desde el pensamiento. Ay, no me digas que si le digo choro de miércoles, ratero, se toma. O sea, ya le estoy faltando el respeto emocional, César. No, no digo el respeto. Pero si la gente se está quejando de que cuando le tiran un latigazo a un choro, le están violentando sus derechos humanos, ahora tú estás defendiendo el estado emocional del choro, habrá sedisto. No, 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 de ninguna forma. Pero con la misma fuerza con la que castigo a Imael Guzmán, al cual se le castiga por sus ideas violentistas, yo te hago esa pregunta. No creo que tú tengas ideas violentistas. Acuérdame tú un solo reportaje donde yo le haya dicho a la gente, agarren al choro. Este es el ABC de cómo chapar un choro. Chapas a un choro, lo amarras a un árbol, tercero lo quemas. Jamás he dicho eso. En nuestro reportaje... Jamás he dicho eso. En eso te doy la razón, pero en nuestro reportaje, tú misma y también tu abogado, el abogado de la familia, el señor Yosman Torres en Chanchamayo, dice... No, perdón, Yosman Torres no es mi abogado. La abogada es la de familia. Dice, la señora Cecilia García no ha en ningún momento, y creo que a todos nos consta, ha salido a los medios a decir, bátenlo o ha tenido un problema en Chanchamayo. Linchen, lo quemen, jamás. Jamás. No hay una responsabilidad, Cecilia. Al estar delante de acá... Tú lo has dicho. Y aceptar. No existe ninguna responsabilidad. Y aceptar. No existe para ti ningún tipo de responsabilidad. Tú lo estás diciendo. Estar aquí, por ejemplo... No existe ningún tipo de responsabilidad. ...que yo estoy mirando a la cámara y diciendo, a través de este espacio, alguna cosa. ¿No me hago responsable también de las consecuencias que mis pensamientos y mis acciones podrían generar? Mis pensamientos nunca salen a relucir. Y lo que yo digo, de mis palabras, yo soy consecuente. Y por eso me voy y me presento, a pesar de que no me han notificado debidamente, yo he estado bien plantada, hasta el fiscal se quedó sorprendido y me fui sin abogado, porque le dije, no quiero contratar abogado, dame un abogado de oficio. ¿Para qué quiero contratar un abogado? Pero de mis palabras, yo sí me hago responsable. Y soy absolutamente consciente de que en ningún medio, ni regional, ni local, nacional, radial, televisivo, ni en mis pensamientos le he dicho a la gente, linchen. ¿Acatarás el fallo de la justicia, sea cual fuera? Por supuesto que sí, César. Yo no soy una persona que se ve a echar a lloriquear, a llorar, ni menos a hacerse la victimita. Papel de victimita no tengo. Mi madre me ha formado con carácter. Una madre agricultora, con tercer grado de primaria, que hace acá adelante siete hijos, sin ir a un vaso de leche. ¿Tú crees que le va a salir un producto que diga, ¡ay, por Dios, la justicia me está persiguiendo! Y ese producto, Cecilia, cambiando un poco de tema, pero todavía vinculado a la campaña y a los efectos mediáticos y positivos que ha tenido. Los efectos, o la gente como lo ha percibido. Esa hija de campesina, de agricultora, que viene de su propio esfuerzo y que también nos consta a nosotros, tú como madre, también de tu propio esfuerzo, tiene una aspiración política con miles del 2016. Miles de aspiraciones políticas, César, miles de aspiraciones políticas. No quisiera, pero no tengo partido, por encima Keiko no me quiere llevar, entonces como que tengo que evaluar bien mi situación. Tú sabes que yo no me molesto, no me lo tomo mal, yo quiero y respeto muchísimo a Keiko Fujimori, pero si no me quieren llevar, ya le he dicho a mi gente, hagamos un partido con el antifaz y el choro, ¿no? O sea, porque yo no me veo particularmente en un cargo de alcalde, presidente regional. Olvídate. ¿Y te ves como parlamentaria? Ahí sí me iría a la cárcel, porque soy tan jodida en el trabajo, que por abuso de autoridad me denunciarían todos. ¿Y te ves como parlamentaria? Me veo como parlamentaria en el Parlamento, en mi curul, con un Jorge del Castillo, con un múlter de frente y diciéndole, oye, HP, no jodas más al país. Yo te pregunto, Cecilia, ¿tú crees que, bueno, y creo que también la gente te pregunta, ¿tú crees que como parlamentaria podrías hacer algo mejor que la campaña Chapa tu Choro? Es decir, ¿qué bandera no seguir promoviendo este tipo de campañas? Me encantaría hacer la ley Chapa tu Choro, y ahorita te comento cómo, pero yo pienso que la campaña Chapa tu Choro ha trabajado más que 100 congresistas juntos, porque gracias a esta campaña y a la presión mediática que ha existido, han salido 21 decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana que estaban durmiendo el sueño de los justos en Palacio de Gobierno. Cuando salió el último, el 26 de septiembre, debo confesarlo porque estoy en Huancayo con mi gente y contigo, me he tomado un vino solita en mi casa y lo he gozado como no tienes idea. Pero tomó que lo sabíamos. He dicho, ¡ay caray! Y llamé a mis cuatro vecinos que son mis compinches, y no voy a decir su nombre porque luego le dicen, ¡ah, tú estás ahí! Aunque ellos me han acompañado a Chanchamayo, hoy me han acompañado a Sotovalle, hoy me han acompañado a los libertadores, porque somos un equipo, y les he dicho a mis vecinos... Y como parlamentaria, ahora me estabas comentando, que tenías una visión de quizás institucionalizar esto. ¿Sabes por qué me gustaría institucionalizar Chapa tu Choro? Porque el Congreso en junio de 2009 saca el arresto ciudadano, pero no hace una capacitación o una motivación para que la ciudadanía se sienta comprometida en capturar al Choro. Si yo capturo un Choro chiquito, mediano, grande, estoy arriesgando mi vida, estoy contribuyendo con mi país, estoy ayudando al orden de mi país. ¿Y qué es lo que hace hoy el Estado peruano? Llevas tu Choro a la comisaría, tú eres el malo, el Choro es el bueno, lo dejan en tu nariz y a ti encima te dicen lo que a nosotros nos han dicho, ¡ajá! Le has frustrado el robo. Eso es lo que pasa. Con una ley de Chapa tu Choro que sólo fortalecerá lo que ya existe, yo considero que se debe implementar un reconocimiento a todos esos vecinos que tienen las agallas de capturar a un delincuente, y más si éste tiene un gran antecedentes penales, un gran prontuario, un reconocimiento económico inmediato. Eso, eso es lo que yo quisiera hacer en mis sueños. Yo necesariamente, no soy especialista en leyes, voy a tener que rodearme de los mejores y exigirles, esta es mi idea y los contrato a ustedes y hagan la realidad, porque en un mes no van a tener trabajo. Exactamente. Eso es lo que quisiera. Y otra cosa más que yo quisiera adicionar, es que los Choro de miércoles sepan, que si van a ir y le van a robar a mi chino lindo, que está acá atrás, que ahora te lo voy a dejar encargado, porque era mi equipo fujimorista, porque todos son chinos, César, que a mi chino lindo, que trabaja tanto, que no se toma su calientito por ahorrarse para su smartphone de 300 soles, viene un Choro, le roba sus 300 soles, el Chino le empieza a perseguir por la real, y el Choro tira el celular, le rompe la pantalla, chapan al Choro, pero ahí está su celular, fregado. Que ese Choro sepa de que tiene que indemnizar a mi Chino, como indemnizar a cada una de las personas a quienes les ocasiona daño, material o físico. Esas cosas me gustaría en mi sueño, en el lado como parlamentaria. Y me da gusto que en nuestro programa estés hablando de esto, y no nos quedemos solamente en lo mediático. Es que los demás lo satanizan. Ya es hora de pasar a la propuesta. Por supuesto. Y no hay que satanizar a nadie por su propuesta, por su visión. Pero yo te pregunto. Tú me preguntas otra vez. Así como mencionas al Chino, ¿qué le podrías decir a la mamá y al joven que ha sido maltratado en nuestra provincia de Chanchamayo? Los he dicho en Chanchamayo. Yo me solidarizo con ellos. Lamento lo que sucede. No me quedo solamente viendo la superficialidad de las formas, sino cuál es el fondo. Cuando tú lees las manifestaciones de ambas familias, porque es una familia enfrentada, yo prefiero dejar de omitir una opinión social respecto a este caso, porque es un tema absolutamente familiar. Yo desconozco los antecedentes del chico. Yo no sé si su examen toxicológico va a refundar lo que medio Chanchamayo dice. No soy la persona encargada de decir si él es o no es, si se dedicó, si se drogó. No me interesa. Pero lo que sí le diría a todas las madres, de los que sí son choros, y que por esta campaña, que ha surgido por esta necesidad de la población de castigar a esa persona que nos daña, a esas madres sí me gustaría decirles de que ha llegado el momento de que todos pensemos en el Perú. Como país. Muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a seguir conversando. Vamos a ir ahorita a una pausa y regresamos con otro tipo de violencia, como lo habíamos anunciado, la violencia política. Perdón, perdón. Pero violencia no hay en Chapatuchoro. Chapatuchoro es organización vecinal. Hoy yo estuve en Sotovalle regalando silbatos, stickers, sirenas, a toda la gente. Gracias por su cariño. Chapatuchoro satanizado por los medios es ejercer violencia. Yo jamás he dicho, hagan justicia con su propia mano. Este fin de semana creo que... Chapatuchoro es organización vecinal. Chapatuchoro es organización vecinal. Chapatuchoro. 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 Y creo que eso es lo que vamos a venir el día de hoy con los... Con los... Con los... Con los... Con los casos relacionados a la violencia vinculada al Partido Fuerza Popular. Yo no pude chapar mi naranja. ¿Y qué hay cuando me ha dejado chapar mi naranja? En Jaque llega gracias al auspicio de... Colegio San Juan Bosco. Charlas informativas todos los viernes, 4 de la tarde. Hacienda Nieva. Eventos sociales con la firma de Goods. Goods Catering. La distinción de un buen detalle. Carlos, ¿dónde matricularemos a nuestro hijo? Tranquil amor, en el mejor colegio de Huancayo. Así es, ahora San Juan Bosco se renueva para brindarte una educación de primer nivel para que tus hijos sean innovadores y emprendedores en la vida con una gran infraestructura, los mejores profesores y una educación en valores para construir el futuro de tus hijos. Visítanos y compara. Colegio San Juan Bosco. Educación para la innovación y el emprendimiento. Charlas informativas in-house todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. ¿Estás cansado del caos? Cambia de ambiente. Ven a la encantada, 5 mayo. Y disfruta de los bellos paisajes y deliciosas comidas típicas. Comparte junto a tus amigos y familia de los mejores lugares de expresimiento. Goza de una agradable tarde deportiva o celebra tus eventos sociales. Solo aquí, en la encantada. Avenida Circunvalación, sin número, área recreacional Pico Mayo, teléfono para reservaciones, 261233. La Encantada te espera. Un saludo para la gente de Huancayo Cadena 15. Le mando un beso. Nos vemos, nos vemos. En el de Huancayo, hace mucho tiempo que no estamos por allá. Pero igual sé que nos ven por Vía Frecuencia Latina. Les mando un beso enorme, que Dios me los bendiga. A toda la gente de Huancayo, como yo estaba diciendo hace un momento, tengo una deuda con Huancayo. Voy a ir a Huancayo pronto, sea como sea. O sea, es que voy a ir a comer nada más. Porque se come buena. ¿Se vichito? Causa Chumperu, soy Ernesto Vimentel. La Chola Chabuca, Huancayo, los quiero mucho y sigan disfrutando de Cadena 15. Un beso enorme a toda la gente de Huancayo, de Cadena 15. Gracias por venir hasta Lima y tomarse un tiempito de su importante tiempo para dedicárselo a nosotros, los actores jóvenes, emergentes. Saludos para toda la gente de Huancayo. ¿Dónde vemos el domingo por allá? Saludos para toda la gente de Cadena 15. Un saludo de su amiga Susy Díaz, para todo el público de Huancayo. Y en especial para Cadena 15. Chao. Buenas noches, estamos aquí junto a Cecilia García en Jaque, un programa dominical que lanzamos en Cadena 15, que espero que llegue todas las semanas a su casa para reflexionar, analizar de la mejor forma sobre la actualidad política y social. El fin de semana, como lo dijimos hace unos momentos, ha habido un conato de bronca aquí en la Plaza Constitución de Huancayo. Por la visita de Keiko Fujimori, creo que tanto Cecilia García como yo. Yo estoy triste, yo terminé triste. Tenemos algo que comentar sobre ello, pero primero vamos a la nota que nuestro equipo de investigación ha preparado con mucho cariño por ustedes. Miren, miren, miren cómo quieren agarrar a una chica. Miren a ellos, miren cómo se producen los reclamientos. Miren, 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 miren. Teiko Fujimori ha despertado la pasión política en Huancayo y también la violencia. Un enfrentamiento entre militantes y fujimoristas que obviamente están recibiendo a su lideresa hoy en la ciudad incontrastable de Huancayo, Keiko Fujimori. Acá rompen un cartel, no sabemos qué decir ese cartel, pero bueno, son los animos y estamos en plena Plaza Constitución donde hay confrontación verbal y la policía está tratando de contener un enfrentamiento. Pueden agarrarse a golpes en cualquier momento simpatizantes de Keiko Fujimori y los militantes del frente de izquierda de la ciudad de Huancayo. En una gresca encarnizada por las ideologías, simpatizantes fujimoristas y algunos del partido de izquierda Perú Libre, entre otros colectivos, empezaron un enfrentamiento verbal en la Plaza Constitución. ¡Ferro, fíjate! ¡Ferro, fíjate! ¡Ferro, fíjate! Estamos escuchando que les dicen terroristas, les están diciendo... No, no dicen asesinos. ¿Tú crees que yo soy asesino? ¿Soy corrupto? Me están diciendo eso. Me están diciendo genocida. Entonces, en el calor, en el calor de estas arengas, les decimos terrucos, porque muchos de ellos defendían la ideología del terrorismo. No defendían el que se venció el terrorismo, sino estaban en contra de vencer al terrorismo. Transmitir a Keiko Fujimori ahora que ha llegado a Huancayo. Simplemente que no hay bienvenida a este pueblo, jamás lo ha sido. Y en segundo lugar, que en su momento va a tener que pagar las deudas que le tiene este país. Pero esto no pasa con todos los candidatos, esto no suele suceder. ¿Será que no todos los candidatos tienen tantas deudas al país? Ya le hemos dicho, el sistema fujimorista en los 90 fue de saqueo y de matanza. Eso para nosotros es algo que no se va a olvidar y que no va a quedar impune. Igual que con García, ¿no? Que con García o con PPK, que son personas de la misma calaña. Tras decirse de todo, parecía que habían declarado una tregua y empezaron a retirarse de la plaza pública. Bien, y miren ustedes todo lo que ha dejado esta confrontación entre simpatizantes de Keiko Fujimori. Han arrojado huevos, fruta, cartelones que han sido destrozados de ambos bandos. Y es lo que se ha dejado tras este enfrentamiento casi a golpes entre estos simpatizantes de izquierda y los Fujimoristas. La plaza constitución, la más perjudicada por este enfrentamiento ideológico a veces entre partidos. Y en vísperas de una campaña electoral, presidencial y congresal acá en la ciudad de Huancayo. Que no sabemos si va a tener mayores efectos de violencia. Miren cómo está comenzando. Nada más estamos en el mes de noviembre, en enero, febrero. Probablemente la campaña se ponga más intensa. Y miren, miren cómo ha comenzado aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Con un enfrentamiento entre el partido de Keiko Fujimori y algunos miembros también de Perú Libre, de algunos colectivos de izquierda afines a los derechos humanos que obviamente le han gritado de todo a Keiko Fujimori. Sin embargo, para estos jóvenes la calle les pareció mejor escenario para dar rienda suelta a lo que más parecía un odio político. Los Fujimoristas siguen desplazándose a esta hora de la noche. Hay enfrentamientos de la policía y hay objetos contundentes que están volando. Hay carteles. Miren ustedes lo que se está desatando. Miren la violencia a la que se está llegando en una actividad de campaña de Keiko Fujimori. Hay alguien que está cayendo en esta provocación y es lo que se está produciendo. Se están lanzando objetos contundentes. Es un enfrentamiento entre ambos bandos que ni la policía puede controlar en este momento. Los Fujimoristas van a seguir su camino por la calle Real, pero los... Miren, 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 miren cómo quieren agarrar a una chica. Miren ellos, miren cómo se produce el enfrentamiento. Y lanzan bombas lacrimógenas a la policía porque parece que ya es incontrolable esta situación de enfrentamiento entre Fujimoristas y los detractores de Keiko Fujimori. En la calle Real se vivió una verdadera batalla campal. Durante la marcha que hacían los Fujimoristas, camino a recibir a su lideresa. Bueno, y la policía se empieza a enfrentar con los simpatizantes a los que no les permiten seguir a los simpatizantes Fujimoristas. Los están repeliendo en este momento la policía. Sin embargo, dejan pasar a los Fujimoristas. Hay acá una parcialización, no entendemos, pero han sido repelidos y los Fujimoristas han seguido su paso. ¿Qué ha sucedido? Cierran el pase a un acceso ciudadano en una marcha pacífica que solo busca tener la memoria de los ciudadanos de Huancayo. ¿Qué le hemos dicho? ¿Está el centro de convenciones? Estamos simplemente manifestando de manera pacífica y nos cierran la calle. ¿Va a hacerle una protesta a Keiko Fujimori en su presentación? Es simplemente un plantón, no una protesta, un plantón ciudadano en el cual puede ver que la policía nos cierre el paso de la calle de libre acceso que cualquier ciudadano tiene. Ya en los exteriores del lugar donde se presentaría Keiko Fujimori y tras los disturbios la seguridad era extrema. Los enfrentamientos en la Plaza Constitución y todo el trayecto hasta el Centro de Negocios Internacionales en Yanama. La policía parece que ha tenido que venir hasta acá para resguardar la llegada de Keiko Fujimori porque realmente existe una amenaza de que le puedan lanzar huevos o algunos objetos contundentes. Hay una manifestación que obviamente quiere demostrarle que no la quieren, que Keiko Fujimori no es bienvenida. Y por lo tanto la policía ha dispuesto todo un cordón de seguridad para que no se produzca ningún incidente, ningún altercado y menos un conato de violencia en este momento cuando estamos a pocos minutos de recibir a Keiko Fujimori en Huancayo. Keiko Fujimori llegó sin problemas para este encuentro con sus seguidores. ¡Ven este auditorio lleno de cariño, de entusiasmo, pero sobre todo de fuerza, de fuerza popular! Tras su presentación Keiko habló de todo, pero primero minimizó las grescas que se armaron en pleno centro de Huancayo por su visita. A tu llegada se han suscitado hechos lamentables en la plaza Constitución y Huamán Marca, de pronto de parte de la izquierda. Miren los pequeños sucesos intolerantes que se ha presentado el día de hoy, creo que no merece ningún comentario al respecto. Fuerza Popular tiene un gran respaldo popular y tal como lo hemos visto en las encuestas además, es el que menos rechazo tiene de los diferentes grupos políticos. Entiendo yo que estas pequeñas muestras de intolerancia es señal de que seguimos avanzando. De otro lado, también fue consultada por una posible candidatura de la promotora de Chapa Tuchoro, Cecilia García, quien nunca ha negado su afinidad por el Partido Naranja. ¿La promotora de Chapa Tuchoro va a ser candidata por Fuerza Popular? Miren, con referencia a la señora Cecilia, que es promotora de esta asociación Chapa Tuchoro. Yo lamento que haya una iniciativa, puedo descartar en todo caso una candidatura que promociona una asociación de esta naturaleza. Las candidaturas parecen que le traerán problemas a Keiko Fujimori, pues también está detrás de una curul la empresaria huancaína Silvia Molina, quien se mantuvo oculta en este evento fujimorista. Ella está siendo investigada por un presunto delito de lavado de activos. Bueno, no conozco a la señora Silvia Molina, pero en todo caso sí les puedo decir que tenemos mucho cuidado al momento de evaluar las precandidaturas al Congreso. La hija del expresidente Alberto Fujimori ha empezado su campaña en el centro del país, pero en particular Huancayo parece que está polarizado en su apoyo a la Fuerza Naranja. Sin duda, este comienzo no traerá nada bueno en la región Junín de cara a las elecciones presidenciales del próximo año 2016. ¡Viva Junín! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Un inicio complicado, accidentado de la campaña de Fuerza Popular en la región Junín, pero sobre todo también de la campaña política. Los manifestantes de la izquierda, los jóvenes de Huancayo anunciaron que también Alan García, PPK y todos los políticos tradicionales van a pasar probablemente por lo mismo. Me parece quizás un poco desatinado por parte de la candidata Keiko Fujimori negar la existencia de una polarización tan evidente como lo hemos visto. Y quiero resaltar y agradecer al equipo de Enjaque que da la exclusiva, porque el día de ustedes, mañana, ustedes van a poder ver estas imágenes en todos los canales de televisión, pero Enjaque, como todos los domingos, les traeré esta exclusiva. Cuéntanos Cecilia, brevemente antes de ir a la pausa, ¿qué opinas después de ver estas imágenes? Estoy en depresión. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Dame un respiro, ¿qué opina? ¡Dame un respiro! Cambiemos un poco el rol y manda, recordando sus épocas, aquí en Cadena 15, mande la pausa. Me voy olvidando de mis épocas Fujimoristas, me voy olvidando de mis épocas en Cadena 15, amigo televidente, por favor, se lavar, cocinar, planchar. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Enjaque, no se mueva. Enjaque llega gracias al auspicio de Colegio San Juan Bosco, charlas informativas todos los viernes, 4 de la tarde, Hacienda Nieva, eventos sociales con la firma de Goods. Goods Catering, la distinción de un buen detalle. Carlos, ¿dónde matricularemos a nuestro hijo? Tranquil amor, en el mejor colegio de Bancayo. Así es, ahora San Juan Bosco se renueva para brindarte una educación de primer nivel, para que tus hijos sean innovadores y emprendedores en la vida, con una gran infraestructura, los mejores profesores y una educación en valores, para construir el futuro de tus hijos. Visítanos y compara. Colegio San Juan Bosco, educación para la innovación y el emprendimiento. Charlas informativas In-House, todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Yo estoy orgullosa de mi danza. Yo estoy orgullosa del convento de Ocopa. 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 Gracias al gobierno Ipronavec, he sido beneficiado con una beca de especialización didáctica en matemática, comunicación y ciencia. Todo lo aprendido ya lo pongo en práctica con mis alumnos. Y ahora el trabajo es más dinámico e interactivo. Yo estoy orgullosa del convento de Ocopa. El CIS cubre el 100% de los estudiados. Hoy en día podemos decir que gozan de muchos más beneficios en comparación a épocas anteriores. Yo estoy orgullosa de mi directora. Gracias al gobierno contamos con el programa Jalibuana, que nos ayuda a superar una cifra alta de niños pedaleña y desnutrición. Yo estoy orgullosa de mi Perú. Perú, progreso para todos. Como lo decía mi abuela, los hijos se hacen experta en ahorro. Después de tantos niños, aprendí que si no he descuento, simplemente no voy. ¿Y mi descuento? ¿Dónde está mi cupón de descuento? El descuento está incluido en el precio, señora. ¿Qué tal raza? Por eso me cambié en mi pharma. Acá sé que está lo mejor para mi economía. En mi pharma te llevas tu cupón de descuento para la siguiente compra. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. ¡Cámbiate a mi pharma! El reportaje y las imágenes vistas realmente nos dejan al menos sorprendidos. Nuestra entrevistada Cecilia García no ha podido hacer comentarios, ha tenido que tomar un respiro para hacer sus comentarios. Yo quería más tiempo porque sabía que ibas a mandar a la pausa. Tú estás creyendo que yo voy a tomarme un respiro, César, iluso. Yo respeto... El tiempo en televisión es oro, vamos. Y si sigues interrumpiendo no voy a poder decir todo completo y lo vas a mandar a corte. Respecto a las opiniones de Keiko Fujimori, yo respeto su posición. Yo respeto mucho a cualquier político del país, increpo ciertas cosas de cada uno de ellos, de todos en lo absoluto. He dicho de que no tengo candidatura, nadie me ha creído. Hoy todos se podrían, se pueden dar cuenta y se podrán dar cuenta de que no existen candidatos al Congreso de la República. Tú has dicho de que esta campaña es fujimorista. Hoy te darás cuenta de que esta campaña no es fujimorista, porque sería pésima estrategia gestar algo y negar algo. Porque imagínate de que esto efectivamente sea fujimorista y yo sea una resentida. Saldría con el pie en alto diciendo, mentira, Keiko, tú me has dicho que era Chapa Tuchoro. Mentira, jamás fue así. Yo respeto la posición y comparto la posición de Keiko Sofía Fujimori, en el sentido de que la violencia que todos dicen que genera Chapa Tuchoro, no es buena para nuestro país. Lo comparto plenamente. No me molesto en lo absoluto. Ella ha dicho, yo descarto cualquier protesta violentista. Keiko, no estoy generando violencia, por favor, acepta mi CV, acepta mi CV. Pero sí se ha visto en la llegada de Keiko Fujimori y en la Plaza Constitución, un acto de violencia. Y no solamente una violencia... Pero generado por terceros. De un lado. Lo hemos visto ahí a los militantes fujimoristas tirando palos también y gritándole terruco a otro grupo de jóvenes. Pantoso, ¿eh? Con respecto a eso, te quería preguntar, porque yo también tengo una opinión que la voy a decir en breve. ¿Concuerdas con las palabras de Keiko Fujimori que dijo en Harvard sobre la CDR? ¿Y cómo esto se refleja en la Plaza Constitución, donde sus mismos militantes, en vez de llamar a la reconciliación, acusan de terroristas a otras personas? Cualquier persona que sale a la calle y genera un acto vandálico, está haciendo actos violentos. Nosotros los peruanos tenemos una herida muy grande, César. Una herida que los que sí hemos vivido el terrorismo, no dejamos de sangrar y nos asustamos ante cualquier situación. Cuando a mí me dicen violentista, ¿qué me dijo Beto Ortiz? Entonces, no recuerdo, caníbal, prehistórica y todo lo demás. Yo comprendo, porque el temor de los peruanos a la violencia nos ha dejado una herida latente. Cualquier acto delincuencial terrorista, a mí por poco me denuncian por terrorista, cuando yo no estoy generando ningún tipo de terrorismo. Y decían, terrorismo a blanco, o sea, existe terrorismo a colores, decía yo. Pero yo pienso de que los jóvenes de izquierda que han estado ese día, yo pasaba, te cuento, pasaba por la Plaza Constitución, porque era la primera comunión de mi sobrino, con dos periodistas que habían llegado de la selva central, y nos acercamos de chismosos a ver qué estaban reclamando. Y vimos, pues, hay esterilizaciones y me ven y dicen, y esas nefastas campañas del fujimorismo como Chapa Tuchoro, y acá está la promotora de Chapa Tuchoro. Y yo, tengo que saludar, hola chicos, porque muchos de los chicos son mis amigos. Yo respeto su posición, ni siquiera los contradigo. Yo respeto, los invito a casa, los escucho. No quiero contradecir, porque respeto cómo ellos conciben esa parte de la historia del Perú. Y empiezan a gritar, ¿ah? ¡Chapa Tuchoro! ¡Chapa Keiko! Para mi mal le he tenido que meter, usmear, usmear donde nadie me ha llamado, porque estaba con las mochilas de mis hijas. Yo solamente atiné a alzarle las manos y decirle, bien chicos, pero no me alcanza mano para chapar a nadie más. Y tú crees que, así como Keiko Fujimori no ha tenido ningún tipo de problema en reconocer, como lo hizo en Harvard, algunos temas tabú del fujimorismo, de esterilizaciones, el tema de algunos asesinatos selectivos, el tema de la Comisión de la Verdad, ¿tú crees que también debería reconocer que en Fuerza Popular todavía no existe, y como tú dices, la herida sigue abierta en Fuerza Popular? Yo creo que la herida sigue abierta en todos los partidos políticos y en todos los peruanos. Todos los peruanos que hemos vivido la época del terrorismo, no podemos olvidar fácilmente lo que una política de ideas idiotas ha hecho con nuestro país. Para mí el terrorismo es lo más nefasto que nos ha pasado. Es lo que me ha llevado a ser simpatizante el fujimorismo, lo he dicho en todos los canales a los que he ido, no estoy de acuerdo con las esterilizaciones, tampoco con el rol de Montesinos, ni los actos de megacorrupción, pero algo que yo tengo que destacarle a ese gobierno es la paz. Y la paz a nombre personal mío, porque yo no vivía en Concepción, Concepción. Yo vivía en Concepción después de haber sido desplazada del anexo de la libertad del Distrito de Heroínas Toledo de Concepción, donde yo y mi familia vivíamos, y donde he tenido que ser obligada, César, a ver a tan corta edad juicios populares. Esa herida que yo tengo como niña de ver cómo mataban gente delante mío es una herida que yo no voy a poder curar por más comisión de la verdad y la reconciliación. Y eso es lo que a mí me ha hecho ser simpatizante el fujimorismo, más no militante, porque yo jamás me he inscrito al partido político. Pero esa herida que yo tengo y que cuando yo recuerdo todo lo que yo viví en la época del terrorismo, yo considero que lo viven todos los peruanos. Yo no estoy para atacar a Fuerza Popular, a LAPRA, a los sumalistas, porque estoy cansada de que el país se divida. Considero de que la reconciliación no va a venir cuando me sienta en el Congreso y diga, bueno, ahora que estoy en el Congreso vamos a hacer política de reconciliación. La reconciliación, César, empieza por los actos personales de cada uno. Yo no guardo rencor en mi corazón a ninguna persona y aunque muchas me hayan hecho daño. Me siento con ellos, no por hipocresía, me siento con ellos porque mi alma está en paz y no voy a atacar jamás a nadie, a nadie, no me voy a poner de frente a nadie, pero sí voy a atacar hasta el día de hoy como lo he hecho en un programa de televisión contra esos corruptos que nos roban oportunidades, nos roban calidad de obra, nos roban cantidad de obra, le roban educación, le roban salud a los niños, ¡eso sí! Hace unos días, Cecilia, tuvimos una, no fue ni debate como se planteó, sino un encuentro en Red Exitosa y en esta radio pudimos conversar, se escuchó también la voz del pueblo y a mí me preocupa una cosa, yo dije, y creo que ahí vamos a sintonizar, pero creo que también debes ampliar sobre eso, qué cosa está pasando en nuestra región y en nuestro país que no solamente ya tenemos que chapar a los choros, sino tenemos que chapar a las mafias. ¿Cuál es tu opinión de Cecilia García en relación a las mafias del narcotráfico y el lavado de activos que pretenden involucrarse en las listas parlamentarias y especialmente en la lista de fuerza popular? Me senté con la gente de los 13 de Hildebrand, así se llama la revista, y cuando hablábamos de Chapa, Tuchor y más les decía, hay algo de lo que yo como huancaine sentirme orgullosa a diferencia de ustedes los limeños que ahorita se escandalizan porque la gente coge al delincuente y le da sus cinco latigazos, algo que tú sabes como antropólogo de que en el Perú ha pasado hace mucho tiempo. Los 1400 linchamientos del 2014 te demuestran de que esto no es una invención mía. Y les decía a ellos, en mi tierra no existen chantajes de la mafia, en mi tierra no existen, aquí en Lima, en Lurigancho, donde yo he ido hasta las zonas más alejadas, me han invitado a Jicamar, que han dado con esa gente, me cuentan de las extorsiones que tienen las personas que ni siquiera tienen agua, para comprar agua tienen que pagar cupo, esa es la dura realidad de Lima. Y les he dicho a todas esas personas, me siento orgullosa de vivir en Huancayo porque en Huancayo no le aguantamos sus pulgas a nadie, nos compramos el lío, nos peleamos, somos de una tierra no forajida, sino aguerrida. ¿Pero tú crees que nos peleamos o quizás hay un silencio cómplice de las mafias por el narcotráfico? Yo te cuento, tú estás hablando de las mafias, del narcotráfico y el lavado de activos, punto, y aparte, mafia de construcción civil no existe, yo me dedico a la construcción, para nadie es un secreto que tengo una empresa constructora a propósito, tengo unos departamentos fabulosos en la mejor zona de Huancayo, necesito venderlos, te contaba por qué, déjame hacer mi cherry, pero cuando vinieron los de la mafia de la construcción civil a pedirme cupo, yo llamé a todos mis colegas constructores, bajamos todos y los cuadramos, nos compramos el pleito, a ver, serenazgo, a la comisaría, a sus antecedentes, ni siquiera eran de acá, pero les pusimos el cuadre. El narcotráfico y el lavado de activos, César, es el veneno de nuestra sociedad. Si los partidos políticos hoy deciden dejar a las personas que tienen representación genuina de la población por poner candidaturas que van a traerte una buena cantidad de campaña electoral, vamos a estar en los primeros errores que ya cometió México y que ya cometió Colombia. Yo quiero agradecerte, ha sido muy precisa en esas palabras, nosotros desde esta tribuna hemos dicho, y como tú también lo has dicho a nivel nacional y a nivel regional, estamos para aquí para dar la caga contra esas mafias, vamos a ir a una pausa comercial, y regresamos para seguir conversando con Cecilia García en Jaque. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. ¿Por qué me peñizas, ah? Colegio San Juan Bosco, charlas informativas todos los viernes, 4 de la tarde. Hacienda Nieva, eventos sociales con la firma de Goods. Goods Catering, la distinción de un buen detalle. Goods Catering, la distinción de un buen detalle.